Obama trae al perro de la muerte a Dayton, Ohio. Sueño dado a Melania Tony Clark en 10-01-15. Interpretación de los sueños por Jesucristo a través de su hija Wendell Enricks. Sueño de Melania. En mi sueño me enteré de que el presidente Obama estaba en la ciudad. Él estaba en Lake Itiakolf. Fui ahí y me di cuenta de todo tipo de equipo de seguridad a su alrededor. Yo era capaz de caminar cerca de él a pesar de su seguridad. Me sentía más joven en el sueño. Recuerdo que trataba de hablar con Obama, y yo era capaz de caminar hasta él sin resistencia por parte de los guardias de seguridad. Luego vinieron hasta él y lo llevaron lejos. También había un motel moderno en el campo de golf. Mientras yo esperaba el presidente Obama, él estaba mirando por la puerta principal y estaba frente a un campo de golf. Se podía ver un casino también. Vi un gran camión donde estaba la estatua de Anubis, el perro egipcio de la muerte. En el sueño, empecé a entrar en pánico porque esta famosa estatua que había alcanzado tanta mala prensa últimamente, estaba en mi propia ciudad natal. Luego Obama salió de su habitación y estaba caminando en el pasillo y yo me acerqué a él. Sentía que era de diez pies de alto en comparación a mí. Yo le dije, señor Obama, ¿por qué has traído el perro de la muerte aquí? Él respondió, no puedo hablar con usted ahora. Me tengo que ir. Entonces uno de los guardias de seguridad dijo, tenemos que ir porque es tu cumpleaños y tenemos un partido para asistir. Salté en un coche y yo estaba volando tan rápido como podía para ver dónde el perro de la muerte iba, pero no pude encontrarlo. Mientras conducía terminé cerca de la iglesia donde yo crecí. Empecé a hablar con la gente acerca de Obama, pero no querían escuchar las noticias. Seguí para tratar de advertir a otros. Ninguno de ellos quería escuchar mi mensaje. También vi a mi hermana Gwendolen, en la iglesia y ella también estaba allí tratando de advertir a otros de Obama. Fin del sueño. La interpretación de los sueños, palabras de Jesucristo. Mis queridos hijos, me permiten dar una interpretación al sueño de mi hija de Melania. Estoy hablando a través de mi otra hija Gwendolen, que es mi mensajera de los últimos tiempos. Es mi deseo que todos mis hijos que revelen sus sueños y visiones en esta hora que se acaba. Hay un tema emergente, hijos. Si usted viene ante mí de rodillas humildemente os indicaré lo que este tema es. ¿Y por qué está apareciendo mucho en los sueños de mis hijos? Por favor, ven a mí. Hay mucho que quiero mostrar a cada uno de ustedes. En el sueño, mi hijo estaba en su propia ciudad natal de Dayton, Ohio. Ella tuvo la inesperada visita del presidente y lo vio en un hotel cercano. Ella también se sorprendió al ver la famosa estatua de Anubis, presente. Ella tenía acceso fácil al presidente, así como la capacidad para casi llegar a él cara a cara. Estos son los puntos clave dentro de su sueño. Yo soy el creador de todos los sueños, y había hechos muy importantes que estaba tratando de reforzar con mi hija, que muestra los planes de la bestia con bastante cuidado. Es cierto mis hijos que el presidente, finalmente, hará una visita histórica a Dayton, Ohio. Cuando lo haga, habrá mucha publicidad y traerá consigo una maldición sobre esta ciudad, que solía ser una ciudad entregada a Dios. Las alabanzas de las iglesias en Dayton solían ir directamente a mi trono y era el elogio más melódico de todos. Con los años las iglesias han dejado su primer amor y han buscado otras cosas que hacer, como megas proyectos de construcción para servir a sus propios intereses y actividades que no tienen nada que ver conmigo, dentro de mis lugares de culto. No veo con buenos ojos a esta ciudad, hijos. ¿Estás viviendo en una ciudad que es similar a Dayton? Si es así los hijos, por favor, oren por ellos, porque cuando vuelva voy a traer el juicio más horrendo de mi padre sobre estas iglesias. Por favor, levantad vuestras iglesias mis hijos. La segunda cosa que quiero expresar del sueño de mi hija, es que la bestia viaja con pocos guardias de seguridad. Los que están a su alrededor son muy conscientes de lo que es y saben que no hay razón de fuertes medidas de seguridad. Él es la bestia y si alguien se atreve a cruzar ante la bestia. Ellos serán sometidos. Hay una larga lista de los que han traicionado a la bestia y sus destinos fueron sellados y como terminaron en las listas son retirados por sus fuerzas especiales. El único que será capaz de superar realmente a la bestia al final, es su Señor y Salvador. Recuerde mis hijos, un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor de todos. Esto incluye a la propia bestia. Mi hija y su hermana también se observaron dentro de este sueño intentando llamar a todos mis hijos para exponer a la bestia ante la iglesia y los de su ciudad. Toman el mensaje de los últimos días con burlas. Muchos de ellos han ridiculizado y burlado el mensaje de que tienen que ahorrar agua y que la destrucción está llegando a su ciudad. Han sufrido mucho por su Señor y Salvador, y grande será su recompensa en mis celestiales. Si usted también está experimentando gran escarnio para la difusión de los mensajes, solo recuerda que mis preciosos hijos, la hora está sobre ti y vendré como ladrón en la noche. Y muchos se quedarán atrás, especialmente aquellos que se están burlando de mis siervos. Por favor, oren por ellos para que tengan oídos para oír y ojos para ver que el Salvador del Universo está casi listo para volver a través de los cielos en cualquier momento. Yo amo a todos mis hijos y quiero que mi novia ore por la iglesia tibia. Orad sin cesar, los amo tanto y los quiero. Yo amo a todos mis hijos y quiero que mi novia ore por la iglesia.